Gracias. Gracias. No chilles, por favor, eh, me duele la cabeza. ¿Qué se marca con los suelos? Estirando. ¡Vamos a los suelos! ¡Vamos! No, no, ha sido bien dentro. Bien dentro, ¿no? ¿Se ha visto bien dentro? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la calle! ¡Vamos! ¡Vamos a la calle! 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 ¡Vamos a la calle ¡Vamos a la calle! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a las calles! ¡Venga, chicas, va! ¡Vamos a las calles! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Vamos a la calle! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mene! ¡Mene! ¡Streme! ¡Mene! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos Laura! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos Laura! ¡Vamos! 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 ¡En la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la calle! ¡Vamos! ¡Va a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!